¿Es todo postureo lo que rodea a una estrella de la música internacional? Heineken Silver vuelve a desafiar la irrealidad en las redes y lo hace de la mano de toda una figura. Nací Peluso. Peluso es probablemente una de las artistas actuales más influyentes entre el público joven, además de por su talento musical, por su naturalidad y honestidad a la hora de publicar en redes, mostrándose for real. El mensaje que promueve Heineken Silver de autenticidad y honestidad me parece importante. Sentirse cómodo y bien en diferentes situaciones, desde lo excepcional hasta lo cotidiano, es parte de lo que intento transmitir como artista, señala Nací Peluso, que además de ser la protagonista de la campaña, reinterpreta con su inconfundible estilo la versión de Massive Music del tema Fresh, original de la banda estadounidense Kool de Gang. Heineken Silver es una cerveza para disfrutar con amigos de momentos súper refrescantes. Y eso fue el rodaje de la campaña, dos jornadas llenas de momentos muy reales y divertidos, junto a Nací, explica Verónica Sica, marketing manager de Heineken en España. Prueba de ello son estas tomas falsas protagonizadas por la artista. El carácter de Heineken no se entiende sin esa conexión especial que tenemos con la música y con los artistas. Era casi inevitable que la arrolladora personalidad de Nací Peluso se juntara con la de la nueva Heineken Silver, añade Sica. La grabación tuvo lugar hace unas semanas en Barcelona y contó para algunas escenas con la participación de la influencer Paula Gonu. Heineken Silver es una nueva cerveza que este mismo año se lanzó de forma irónica en el metaverso para reírse del hecho de que una cerveza no se puede disfrutar en un mundo virtual. Hay cosas que solo pueden disfrutarse en el mundo real, como Heineken Silver, una lager que se diferencia por tener menos alcohol, 4%, menos amargor y por estar elaborada a un grado Celsius bajo cero bajo cero. Esto la convierte en una cerveza con un sabor súper refrescante, delicado y chispeante, pensada para una nueva generación de consumidores de cerveza y una gama más amplia de paladares, explican desde la marca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!